Un incendio estructural se registró la mañana de este miércoles 3 en una casa que funcionaba como puesto comercial y que estaba ubicada en la 6ª avenida Sur en el centro de San Salvador. Bueno, solo el local. Tenemos solo el local de almacenamiento de chatarra, según me dicen. No sé cuánto es el terreno en sí, el área afectada, pero es bastante grande. El fuego se propagó rápidamente porque si ven estructura de Bajarec que hay bastante madera, lámina y la chatarra, eso imposibilita hacer bien rápido las labores de bomberos. ¿Es un circuito de presunción de incendio? No puedo determinar eso, eso no, hasta después de hacer la inspección. ¿Abastecimiento de agua? Abastecimiento hemos tenido porque hemos sido apoyados por pipas, como les dije, también las cisternas, nosotros, de verdad, estamos, agua no nos hemos quedado por el momento. En el lugar funcionaba un comedor, una venta de antigüedades y una venta de chatarra. Los propietarios de los negocios dijeron haberlo perdido todo. Se quemó todo, no hay nada, nada que recuperar hoy. ¿Qué era su negocio? Era el comedor, el comedor. ¿Y tiene idea de qué fue lo que pasó? Pues no, no hay ninguna idea porque supuestamente hasta habían cortado la energía porque no la habían pagado. Ajá, no se sabe por dónde comenzó. Yo me voy de mi casa, salgo al mercado, después regreso, pero cuando regreso ya estaba todo quemado, ya no podía hacer nada. ¿Cuánto más o menos ha perdido usted? Ah, y quizás, por decirlo así, quizás alrededor de unos 5 mil dólares. Y como les digo, lo que más me preocupa es porque uno debe trabajar con dinero prestado. Si uno no debiera, pues, no se preocupaba. Ya teníamos desde el 98, andábamos vendiendo aquí antigüedades. Ahí se fue todo. ¿Este era su patrimonio? Sí, correcto. ¿Cuánto más o menos? Unos 5 mil dólares. Pero vamos a volver a empezar. Allí empezó el juego de aquí de Jacoluna, de madera. Allí comenzó todo. No sé qué pasó, si fue algún circuito, no sé. Aquí estábamos sentados todos cuando de repente dijo uno de nosotros, hay humo, está saliendo. Rompimos con una hermana, pero por gusto. La madera ya está bien vieja, pues, rapidito se quemó todo. A un costado de la vivienda que fue consumida por las llamas, se encontraba un colegio privado de donde fueron evacuados un aproximado de 113 niños, personal administrativo y docentes. Del siniestro, solo se reportaron daños materiales. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.